¡Hola, nenes! ¿Cómo están? Yo soy Yayas y bienvenidos a un nuevo videoito. Espero que estén teniendo un excelente día, mis nenes. Les mando un fuerte abracito. El día de hoy les traigo un video muy especial y muy épico, ya que lo que mostremos en este video al final se va a sortear. Así es como lo estás escuchando. Voy a sortear los dos micros que voy a mostrar en este video. Así que, si quieres saber cómo ganártelos, no olvides suscribirte, dejar tu bonito like y ver el video completo. Compré estos dos micros en particular porque ya quería traerles un video mostrando micrófonos baratos, ya que fueron de los más baratos que encontré en Amazon intentando buscar calidad-precio, pero uno cuesta la mitad del otro. Primero tenemos el Razer Mini que me costó alrededor de $1,200 pesos, que serían unos $60 dólares. Los links van a estar en la descripción. Y por el otro lado tenemos este micro que no lo ubico a la marca que se llama L-Giant. L-Giant, no sé, y cuesta la mitad, o sea, unos $600 pesos o $30 dólares. Lo que me gustaría hacer en este video es comparar la calidad entre estos dos micrófonos. Optar por uno que sea de marca o por uno que cueste la mitad, que no sea de marca, pero que suene bien. Te digo, no he escuchado los dos, no sé cómo suenan, tú serás el juez junto conmigo. ¿Qué te parece? Sí, primero los abrimos para ver qué vienen las cajas y de ahí nos pasamos al test del audio. Primero vamos a abrir este, el económico, el humildón. Vamos a necesitar nuestra navaja de unboxing. Mucho cuidado porque esto corta, hijos. Vamos a abrirlo. No necesito la navaja, vaya mierda, la saqué para nada. Sacamos de su caja. Uf, como video de ASMR, bro. Y viene así más o menos, hecho un desmadre. Se cayó. Tu manual. Una madre que dice si estás happy o no. Yo ando happy. Una vara. Un tripié para el escritorio. El cable, ok, ok. El micrófono está pegado al cable USB, o sea, ya se conecta. Y no hay nada más, o sea, no se puede quitar. Esto va unido sí o sí. El mount para el micrófono, muy bonito. Y un filtro antipop chiquitito para el micrófono. Vamos a montarlo. Estoy pegándome un tiro de saber cómo se monta esto aquí. Pero creo que ya lo descubrí. Hay que pasar el cable USB entre las ligas que tiene aquí. Y después jalar el micrófono. What? ¿Qué tipo de tecnología es esta? Así es, justo como lo pensé. Y va a quedar más o menos así. A ese micrófono hay que hablarle por enfrente. Así que mientras quede así, apuntándote a la boca va a funcionar más que bien. Ahora vamos a ponerle su antipop. Más o menos así quedaría ya puesto el micrófono con su antipop listo para utilizarse. Nada más es cosa de conectar el cable USB y listo. Debería ya estar funcionando. Lo voy a dejar por aquí armado para abrir ahora el Razer. Y pues comparar. Que eso se siente un material pues medio cutre, medio barato. Pero lo que importa al final es que se escuche bien. Pasamos al Razer. Y este sí tiene cinta. Así que vamos a utilizar nuestro cuchillo de unboxing. Ahora sí. Una cortada limpia y segura. Hasta parezco doctor. Vamos a abrirlo junto con ustedes. Tenemos más papelitos. Hasta la presentación obviamente cambia. Esos 600 pesos extra. Se notan aquí invertidos. La calidad del cable también está súper padre. Muy, muy bonito. Aquí adentro me imagino que viene el micro. Parece un huevito negro. Aquí está el micro. Está súper chiquito. De verdad, vean. Está más pequeño que la palma de mi mano. El material se siente pues bien. Pero no siente una calidad increíble. O sea, luego luego se siente que es plástico. Y la capa esta sí es como de metal. Pero aún así como un metal barato. No les voy a echar mentiras. O sea, tampoco es muy caro. Pero es bonito a la vista creo yo. Y me imagino que aquí debe de venir la base. Uh, la base sí siente de buena calidad. Siente pesadita. Y esta cosa para que no resbale. Me gusta. Me gusta como siente la base. Yo quiero creer que esto va aquí. Para que esto vaya aquí. Ah, perfecto. O sea, pones. La base tiene un poco de movilidad. ¿Ya lo notan? Mira, lo puedes inclinar o mover hacia algún lado. Por si no quieres que te quede completamente hacia abajo. Lo pones un poco hacia atrás. Y ya va a tener como una mejor respuesta hacia lo que tú digas. Porque no está apuntándote hacia abajo. Está apuntando un poquito hacia arriba. De todas maneras, ustedes pueden quitar esto. E igual montarlo en un brazo. Para que apunte mejor a su boca. Yo siempre les recomiendo que lo monten en un brazo. Pero de todas maneras, estos dos micrófonos. Yo los voy a calar directos desde el escritorio. Y ya sería todo lo que viene en la caja. No viene nada más. Vamos a pasar a lo chido. Ahora sí, a lo que vinieron. A los fucking test de audio. Voy a conectar ambos micrófonos a la computadora. Y vamos a pasar de un audio al otro. Primero vamos a escuchar una versión sin ecualizar ni nada. O sea, simplemente el audio viniendo en crudo. Y después voy a hacer unos pequeños ajustes. Tratando de ecualizar el micro. Para ver si logro que suene mejor. Vamos a escuchar primero la que no tiene nada de ecualización. Vamos ahí. Hola nenes. Pues ya me están escuchando desde el micrófono de 30 dólares. O sea, de 600 pesos. Ahorita hice un poquito de monitorización. Para saber cómo se escuchaba. O más bien, ver si se estaba escuchando. Y lo que pude notar luego, luego. Es que te puede distorsionar muy fácil este micrófono. El hecho de yo acercarme al micro. O hablarle fuerte. La membrana dice. Porque si yo le hablo así o un poquito fuerte. Notarán que se escucha de la chingada. Ahora le voy a agregar unos filtros y un compresor. Para ver cómo suena. Bueno nenes. Aquí estamos escuchando el micrófono ya. Con la ecualización y la compresión. Espero que si se alcance a notar alguna diferencia. Que se escuche mejor. Y los convenza por este micrófono. Creo que es un micrófono que por lo que cuesta es lo que te da. Ya que he estado editando el video. Y he grabado varias veces ese segmento. Y he notado que es muy delicada la membrana. Y se satura demasiado. Pero espero que sea salvable. Y se pueda adaptar a lo que tú necesites. Sin más que agregar. Vámonos a escuchar el micrófono Razer. Hola nenes. Ahora me van a estar escuchando. Desde el micrófono Razer Mini. Sin ninguna ecualización ni compresión. El audio crudo. Siendo recibido del micrófono al OBS. ¿Cómo les parece que se escucha? Ahorita me escuché tantito a través de la monitorización. Y creo que sonaba decente. No de favorito. Pero por el precio. Me parece algo muy pero muy accesible. O sea algo muy bueno de verdad. Por cuenta 60 horas. O sea mil pesos me puede decir que voy a sonar así de correcto. Yo estoy dentro. Y además decir que no estoy tan cerca del micro. Como lo pueden notar. Casi dos puños lejos del micrófono. Obviamente no sería lo mismo que yo hablase aquí. A que tuviera un brazo en el cual pudiera posicionar el micrófono a esta altura. Y sonase mejor. Ahora vamos a escuchar este mismo micrófono. Pero con los filtros de ecualización y compresores. Estamos de vuelta. Ya activamos los filtros y el compresor. ¿Qué les parece? ¿Hay una mejora de audio o no? Para mí sinceramente creo que suena mejor. Porque también lo escuché tantito en la monitorización. Y creo que sí sube el nivel de este micro. O sea que le puede sacar todavía más provecho. Para mí a lo que he escuchado un poquito de ambos. Creo que sí vale la pena invertir un poquito más e irte por este. El otro micrófono siento lo poquito que he escuchado. Que suena un poquito más sucio o contaminado. Se satura demasiado. Ahora voy a poner a editar el video para sacar mi conclusión. De cuál creo que sea el mejor micrófono para comenzar. Si optar por gastarte 30 horas. O decirte no sabes qué. Ahorra un poquito. Para que te compres el Razer Mini. Hola, los saluda el Yayas del futuro. El cual ya está a punto de terminar de editar el video. Ya escuché bien los audios de los dos micrófonos. Y sí, creo que la respuesta es obvia. El Razer vale muchísimo más la pena. Ya sé que cuesta el doble. Pero creo que sí vale la pena la inversión. Ya que por mil, mil doscientos pesos. Vas a poder tener una calidad de audio súper decente. Nada más presten atención. O escuchen la parte en la que elevo el Razer. Hacia mi voz. Se escucha súper bien en esa parte del micrófono. Obviamente no grabé todo el segmento así. Ya que sería trampa. Porque estamos calando los dos micrófonos desde el escritorio. Estamos tratando de poner el ejemplo de que alguien compró el micrófono. Y es todo lo que tiene. Por eso es que no seguí grabando. O no lo puse en mi brazo. Pero aún así creo que el Razer se lleva la victoria completamente. Es muy parecido al HyperX Solo Cast. Siendo sinceros. Creo que este Razer suena mejor que el Solo Cast. No sé si tú piensas lo mismo. Pero como ya he escuchado los dos. Creo que el Razer tiene una mejor calidad de audio. Y una membrana no tan delicada como el Solo Cast. Pero bueno. La decisión es tuya. Yo te dejo aquí el video. Para que lo veas la infinidad de veces que necesites. Y hagas una buena compra. Y ya, niños. Hasta aquí el videíto por el día de hoy. Espero les haya gustado y los haya motivado. Ahora sí. Viene lo chido. Y les platico cómo se pueden llevar uno de esos dos micrófonos hasta su casita. Lo único que les voy a pedir es que estén suscritos a este canal. Sigan mi cuenta personal de Instagram que está en la descripción del video. Sigan la cuenta de Duod2 que también está en la descripción del video. Sigan la cuenta de Instagram de Víctor que también está en la descripción. Y nos sigas en Twitter que también está en la descripción. Una vez que nos hayas seguido en nuestras redes sociales. Voy a necesitar que entres a mi Discord. Y va a haber una sección que diga sorteo micrófonos. Dentro de ahí vas a encontrar un mensaje que diga reacciona para participar. Simplemente reacciona y listo. Ya estás participando por uno de los dos micrófonos. Los ganadores serán anunciados en un directo por mi canal de Twitch el domingo 7 de febrero. El directo comenzará a las 6 de la tarde y el ganador más o menos lo diremos a las 8. Para que tengamos esas dos horas para platicar, etc. General Hype y a las 8 comenzamos el sorteo. Es muy importante que estés en el directo para poder ganar. Ya que te tengo que contactar en ese instante y me mandes pruebas de que si nos seguías en las redes sociales y comenté. Si me llegas a seguir en el instante que ganaste, lo siento, no podrás ser ganador. Ya que era requisito ya habernos seguido desde antes. Muchas gracias por ver hasta el final del video, nenes. De verdad, les deseo mucha suerte a todos los que participen. Solo puedo enviar dentro de la República Mexicana. Perdóname si me ves de fuera. Aún no puedo hacer envías internacionales ya que saldría muy caro. Algún día les voy a poder traer algo a todos ustedes que me ven de fuera. Denme un poquito de tiempo. No olvides dejar tu bonito like y suscribirte. Nos estamos viendo las caritas en un próximo videíto. Hasta la próxima, nenes. Voy, 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 voy. ¿Esta se abre o soy pito chico? ¡Let's fucking go! Al fin te veo ganar allí. ¡Levántate! 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 No, ya ganó. ¡Se va a caer! ¡Se cae, se cae, se cae! ¡Let's go! Miren, si esta puerta no se abre, soy pito chico. Mira, eh. ¡No, mira, eh!